Hola a todos, en el mes de abril les tengo 5 estrenos para tener en el radar Hay un poquito de todo, todos son muy distintos entre sí Hay acción, hay drama, hay terror, hay un thriller y hay ciencia ficción Así que sin más preámbulos, estas son las 4 series y una película para ver en el mes de abril Antes de continuar, no olviden suscribirse a este canal en el botón rojo, activar la campanita y no perderse ninguna recomendación Empezamos con Ellos, una antología que repasará el terror en Estados Unidos Seguiremos a una familia afroamericana en los años 50 que se muda de Carolina del Norte a Los Ángeles A un barrio blanco donde no serán bienvenidos Poco a poco se van a dar cuenta de que nada es lo que parece Los vecinos no son los que pensaban, hay fuerzas sobrenaturales esperando para acabar con la familia y el racismo es el pan de cada día Me dio miedo solo con ver el tráiler, la verdad tiene muy buena pinta, me recuerda un poco a Lovecraft Country Y eso es muy bueno Se estrena en Prime Video el 9 de abril Seguimos con The Nevers, una serie que nos llega dividida en dos partes y que narra una historia de ciencia ficción en Londres durante la era victoriana La capital del Reino Unido registra la presencia de los tocados Personas, en su mayoría mujeres, que de repente manifiestan habilidades inusuales Algunas encantadoras, otras muy perturbadoras Se podría decir que son como mutantes Y este grupo de mujeres tendrá que enfrentar todo tipo de fuerzas brutales decididas a aniquilar su especie Es creada por Josh Weddon y la primera parte se estrena el 11 de abril en HBO Y el estreno de la segunda parte se anunciará más adelante Mare of Easttown es otro estreno en HBO y este es uno grande Es el regreso de Kate Winslet a la televisión En esta miniserie interpreta a una detective de una pequeña ciudad en Pensilvania que investiga un asesinato local Mientras que su vida se desmorona a su alrededor Esta es la típica historia que me gusta Casos por resolver en un pequeño pueblo, una comunidad que esconde mucho y un gran misterio que a veces involucra a todo el pueblo Se estrenan HBO el 18 de abril y son 7 episodios The Mosquito Coast es el gran estreno de Apple TV Plus en abril Plataforma que está sacando muy buen contenido Y en esta ocasión nos trae esta serie adaptada de la novela homónima Un Best Seller Una apasionante aventura que sigue el peligroso viaje de un idealista radical y brillante inventor Que está en la huida con su familia hacia México en busca de un refugio seguro La protagonista Justin Theroux Este drama de 7 episodios se estrena en Apple TV Plus el 30 de abril Y para terminar, la única película en mi listado sin remordimientos Una película basada en las novelas de Tom Clancy que se centra en John Clark Un marín de los Estados Unidos quien descubre una conspiración internacional Mientras busca justicia por el asesinato de su esposa a manos de soldados rusos La misión expone un complot que amenaza con crear una guerra total entre los Estados Unidos y Rusia Si te gustó la serie de Jack Ryan, también de Amazon Studios, esta película puede gustarte Se estrena en Prime Video el 30 de abril Y esto es todo por hoy, estas son mis 5 recomendaciones para ver en el mes de abril Cuéntenme qué serie o película no tengo en el radar ¿Qué van a ver? Comenten Y antes de irse, no olviden suscribirse a este canal en el botón rojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!